Saben que hay un personaje en Argentina que a nosotros nos gusta mucho, que es el personaje de Paco Yamandreu. A ver, que es uno de los pocos personajes de la vida real, ¿no? Personaje que arrancó de una determinada manera, bueno, ya la creció, lo tenemos a Mariano Saborido, que es el actor que le pone el cuerpo al personaje. Bienvenido, ¿cómo estás Mariano? ¿Cómo andan? Bien, vos. Bien, un gusto. Contame un poco, a ver, porque a diferencia de la mayoría de los actores, a vos te tocó a ser un personaje de la vida real, alguien que conocimos, que existió, ¿cambia en algo eso o no? La verdad es que no me doy cuenta, pero creo que porque nunca había trabajado en televisión, entonces no sé cómo hubiese sido entrar con alguien que no haya existido. Pero, a ver, vos haces teatro también. Una obra de teatro, vos contás una historia de ficción con un personaje de ficción, que uno va, se sienta y dice, bueno, acá, digamos, este personaje, Mariano lo compone de esta manera, es como lo imaginó, como lo creó. Si te hubiera tocado hacer Paco Yamandreu en el teatro, a eso voy, digamos, ¿no? Exacto, sí. Aquí es un personaje que ya uno googlea Paco Yamandreu. Y sabe cosas, sí. Claro. Yo creo que el primer día que fui, cuando supe que había quedado en la novela, me acuerdo que Soledad, la chica del casting, me llevó a conocer el estudio, y me encontré con el director, Martín Sabán, a quien, sí, no creo que escuche ahora, pero si escucha esto le agradezco mucho, me dijo, vos, aprendete la letra y no queremos una imitación, queremos una composición. Entonces, por ese lado, pienso que eso me permitió no tener que estar apegado a algo que existió y respetarlo a rajatabla. Creo que por ahí en el teatro se hubiese hecho, aunque también podría haberse hecho lo que se hace en la novela, que es como una invención de la vida de Paco. Claro. Pero en el teatro, quizás, si se hubiese seguido su biografía, quizás sí. Hubiera sido más estricta en todo. Exacto. Y bueno, habría que, creo que me hubiese divertido igual, porque es un personaje súper rico. Pero, bueno, eso. Bueno, te toca un personaje muy particular, ¿no? Porque, qué sé yo, digamos, entró de una determinada manera, Paco entró sufriendo, porque tenía que bancarse los golpes, y de golpe ahora se convirtió como en una especie de pequeña luz dentro de la novela. La novela tiene como cosas muy oscuras, ¿no? Sí. Y, digamos, me parece que se convirtió en eso también, ¿no? En un personaje que, donde está, trae un poco de buena onda, alegría. No, no, un poco las papas, porque cuando se complica algo, aparece Paco como para, de alguna forma, termina ayudando, termina arreglando alguno, acomodando al otro para que la cosa fluya. Sí, es que es como, creo que es un poco, no sé, Paco en la vida real. Creo que hay un texto de la novela, que no sé si yo lo hice o no, que dice, no sabés lo que son las actrices detrás de escena. Cuando pasan por mí, ¿qué lo debe haber dicho él en la vida real también? Cuando pasan por mí, ahí se iluminan. Creo que un poco es eso, el rol de Paco en la novela, o que fue tomando en la novela. Que es como el, bueno, en principio el que le ilumina, entre comillas, el camino a Malek. Claro. El personaje de Malek, que hace Frank Kerzia. Y bueno, después con el tiempo se fue agrandando el personaje, el rol del personaje, y empezó a hacerle trajes a la banda. Bueno, hice unos cuantos vestidos de novia también. Y bueno, ahora en la segunda parte, más todavía. Y sí, creo que ese es el... ¿Vos ya sabías que iba a ser así tu personaje de Paco, o iba a ser solamente por, digamos, un enguño histórico, y después iba a estar un tiempo, después ibas a continuar, o cómo estaba planeado desde el principio? Yo en principio pensaba, bueno, me habían dicho que eran 10 capítulos que iba a estar el personaje, y bueno, con el tiempo siguieron escribiendo. Hubo etapas, pero eso creo que pasa con todos los personajes, que Paco por ahí apareció menos, o que apareció un poco más. Pero bueno, nunca tuve muy en claro, hasta que sí, finalmente tuve en claro que Paco iba a seguir. Que continuaba. Exacto. Que continuaba. Vamos a escuchar un pedacito de Paco hablando con Francesca, con Ana, con la polaca. Me miré y se ríe. Me miré y se ríe. Pero bueno, es un diálogo muy divertido. Digamos, tratan de esconder a la polaca. Vamos atrás en el tiempo. Y nos vamos a la primera parte. Cuando todos éramos felices. Ahora hay mucho enojado con la segunda parte. Pero vamos a escuchar la primera parte de Paco con las tres chicas. Dale. Qué bravo que está bien, Paco. No te da como mucho. Como yo quiero o nada. O nada, sí. Esa creo que fue mi primera escena. Ah, la primera. Ah. No, no, no. Con la china. Que no la conocí. Para mí era un mito todavía. Ah, claro. Porque además yo vengo del teatro. Nunca había hecho tele. Ni había estado, o sea, más que en la 1-3, haciendo alguna participación en series web. Nunca había hecho tele. Pero en la china tenías vista de, no sé, en alguna ficción. Claro, era genial. Habías visto, sí. Sí, sí. ¿Y qué tal después? ¿Qué tal después? La china es un amor. Es muy, además de que es muy divertida en el set. Es muy buena compañera, sí. Yo me la cruzo, como tenemos, además como Paco es eso, como que tiene cosas bastante específicas, salvo que ahora se amplió un poco más. Entonces por ahí la vi para esta escena y después la vi más adelante para otra. Entonces no compartimos tanto el set. Claro. Pero sí detrás, tipo, no sé, en el comedor o cuando nos pasamos por los pasillos. Es un amor. De hecho una vez me prestó plata porque yo había llegado... Mira, ahí está una linda anécdota. Salí de mi casa muy apurado y me tuve que tomar un Uber. Para llegar al estudio. Exacto. Vamos a contarles que el estudio es en la loma hacia atrás de todo. Atrás de todo. Sí, es un viaje. Es una hora y pica de capital, es un hora y pico de viaje. Como irte de vacaciones. Sí, claro. Y bueno, entonces yo viajé, no sé, no me acuerdo si iba pasando letra, ni me fijé en la billetera, nada. O sea, vi por descontado que iba a tener para pagar. Y cuando llego a Polka no tenía plata. O sea, creo que tenía 250 pesos, no sé, una cosa así. Entonces entro y Polka, el lugar donde está Polka es un lugar enorme. Es como que tengo que cruzar una cuadra. Claro, como un patio gigante. Exacto. Y entonces llego, era después del almuerzo. Y estaban todos post-almuerzo tomando un café ahí en la puerta de los estudios. Y les digo, ah, chicos, perdonen, pero no traje plata. Y la primera que sale es la china. Me dice, yo te presto, yo te presto. Corrió a su camarín. Y me presto plata. Le di el vuelto. Y cuando le fui a llevar la plata me dice, no, 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 estás loco, tráeme un chocolate. Entonces no me dejó darle el vuelto. Y bueno, le llevo un chocolate. Mirá, bueno, está bueno que lo cuentes. Porque viste que alrededor de las chinas oales hay como muchos mitos. Nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistarla hace poco cuando hicimos todo este especial de Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Y es tal cual como vos la... Es esto, ¿eh? Sí, frontal. Es visceral, auténtica. Es esto que es. No te gusta bien. O sea, se la ve como muy eso que muestra, ¿no? Digamos que no... Nada, no anda con mucha vuelta. Es lo que es. Se la ve como muy divertida también. Está bueno esto que contás porque también le da como una vuelta. Y bueno, a Raquel le cambiaste todo el look. Sí, a Raquel... No solo a Raquel, un montón. Aquí hay un montón. Bueno, a Francesca le hice un vestido de casamiento. A Ana también. Pobre Francesca. Sí, ahora le hice el vestido de casamiento de La Muerte del Toro. Bueno, después vestí a todos los judíos. Estaba Julie Cartoon. Sí. Estaba todos en momentos judíos. O sea, todo esto quiero decir que no lo hice yo. Lo hizo Lucía Aguascones. Sí, claro. La encargada de... ¡Qué jovenía! La entrevistamos, la entrevistamos, pero bueno. Sí, que nos contó. El personaje de Paco. ¿Y a quién más? ¿Para quién más? Bueno, Alicia. Alicia. Ah, Alicia. Alicia, ahora. Había una escena buenísima. Muy divertida. ¿Cómo ahora? Alicia, después de la segunda etapa... Ojo, no me spoilees nada que acá tenemos las fanáticas que van a hacer. No, pero ya pasó esto. Y, pero por ahí se vuelve a casar, nunca sabemos. No, en lo que está contando él, Alicia cuando viene dice, quiero estar bien a la moda, quiero ser una señora, no sé qué, esa parte. La segunda etapa. Creo que van a seguir apareciendo escenas de mi trabajo con Alicia, que es muy divertido grabar con Meme, y además es una locura, yo no lo puedo creer, porque, o sea, primero que la admiro un montón desde antes, no me imaginé que iba a trabajar con ella, y es muy divertido, y a la vez siento mucho que estoy como trabajando como, no sé, con alguien que está muy atento, o sea, ella está muy atenta a su trabajo, y es increíble. Bueno, creo que a todos nos pasa el momento. Bueno, pero hay que decir una cosa, el personaje de Mercedes Funes, el personaje de Alicia, no era un personaje principal en la primera etapa, hay que decirlo, y yo creo que la capacidad de trabajo y lo que ella hizo de Alicia, la volvió un personaje imprescindible en la novela. Yo creo que sí, es imprescindible, y además es un, no sé, es un lujo, primero, bueno, yo que puedo estar ahí, verla actuar y trabajar a Meme, y después en la tele creo que la aman por eso, porque es, o sea, si Paco aporta luz, yo creo que Meme, desde la oscuridad del personaje de Alicia, aporta... Y la parte que hace el juego entre la comedia y el drama, pero con ese equilibrio perfecto lo lleva ella. Es increíble. Puedes estar diciendo la frase más cruel del mundo y sin embargo te saca una sonrisa. Sí, 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 sí. Bueno, y además los guiones, hay cosas que hace Alicia, como por ejemplo cuando, me acuerdo de una escena que estaban apuntando a, creo que Torcuato a Ali, y entra Alicia y dice, ay Dios mío, ¿qué es esto? Y en vez de parar la escena, va y se pone atrás de Torcuato para que haya una cosa. O sea, eso es una cosa espectacular que se hizo entre Meme y el guión, o no sé, es espectacular. No, bueno, el personaje que, digamos, ha crecido muchísimo por el trabajo de ella, claramente, hay algo de, insisto, en la foto principal ella no estaba y en la segunda parte está. Entonces eso habla justamente de la calidad del trabajo y lo que ha hecho, digamos, ¿no? Hizo crecer el personaje de Alicia y a mí me encanta, porque yo siempre insisto, honesto, honesto, yo siempre digo que no hay papeles chicos y grandes. Hay buenos actores y actores que hacen lo que pueden, digamos, y me parece que en un punto lo que pasó con el personaje tuyo, o también el personaje de Mercedes Funes, es que han crecido por el trabajo de ustedes, claramente, digamos, porque la historia está escrita, después cada uno le pone la impronta. Bueno, nos vamos a ir a las noticias, son casi las cinco y media de la tarde, se queda Mariana para charlar mucho más de Paco, vamos a hablar un poco de la historia con Malek, porque pobre Malek al final sufre, se va a casar Malek al final, se casa, parece que se casa. Bueno, no sabemos si menos malos es un problema. Bueno, casi las cinco y media de la tarde nos vamos a las noticias, cuando volvemos seguimos acá charlando de todo Argentina, tierra, amor y venganza. Busca madera a Nilda Sarli para que no termine la novela como quiero que yo termine porque se pone loca, digo un final que quiero que... falte un montón, igual. Es una injusticia lo que me estás haciendo sufrir todo, es una tortura. Voy a hablar con Leo Calderón. Preguntale, pregúntale a tu protagonista que dice, no, Aldito, vete, vete Aldito, déjame acá que me golpees, tranquila. Estamos hablando de, el personaje de Raquel de Chino Soles tiene una misión más grande que el amor con Aldo. Bueno, ahí está. Pero no quita que Aldo en algún momento va a madurar, va a madurar. Gaby, ¿me guardás este pedazo de la cinta? Es el personaje de la China tiene una misión más grande que el amor con Aldo, lo cortás ahí y lo guardás. Y Aldo va a madurar y se va a dar cuenta. No como el personaje de Lucía que no crece nunca y nunca le termina de creer al pobre Bruno. Lucía va a terminar siendo la justiciera. Cuando la verdad le toque la frente, va a decir, ¿qué es esto? No, no, pobrecita. Aguente, Francesca. Bueno, está Mariano acá al saborido que veníamos charlando del personaje. ¿Por qué decidiste entrar en la tele? A ver, ¿vos sos un bicho teatro? Sí. ¿Por qué? No sé. Bueno, creo que... ¿O fue casualidad? ¿Cómo llegaste al casting de Polka? Contanos un poco esa parte que también está buena. No sé cuánto decidí. Sí, creo que desde que me dijeron que había quedado elegido decidí que lo aceptaba. Pero pará, fuiste un casting. Sí, fue un casting. O sea que tenía la decisión por lo menos de... Bueno, abrimos la ventaja. De probar, exactamente. Porque la televisión no tiene nada que ver con el teatro. Es una cosa completamente distinta. Sí, totalmente. No sé, lo tomé como... Eso, como una oportunidad de probar algo. Y creo que hasta el día de hoy me lo tomo así, como algo que estoy probando. Y en esa prueba encuentro mucha diversión. ¿Qué tiene la tele que no tiene el teatro? Creo que, bueno, yo sobre todo actúo en teatro independiente, salvo ahora que estoy haciendo una obra en el Jarmiento. Pero presupuesto, en un principio, podría decir eso y... Darín, la inmediatez, ¿no? La tele tenés esto ya. Sí, la inmediatez. Tenés que grabar ya. La inmediatez, eso tiene mucho la tele. Que también, al principio, sentía como una contradicción porque no entendía cómo se podía hacer algo tan rápido. Y después, con el tiempo, todos te van diciendo, podés... Sacarte las ganas con la que viene. Entonces, eso un poco me calmó. Pero a la vez me da muchas ganas de... Sobre todo, como no estoy todo el día ahí. A veces sí, pero... Me da ganas de trabajar las escenas y entonces me da mucho... Diversión practicarlo por fuera, probar tonos. Bueno, sé que lo tengo que hacer ahí. Claro, claro. No te quedas en el teatro. Es un tiro. La tele es un tiro, solamente. Uno o dos. Claro, totalmente. Claro. Bueno, sí, pero no tenés mucho más margen. Una de las cosas que más interesante me parece de Paco, del personaje Paco Yamandreu, es que Paco Yamandreu era mucho más afeminado de lo que vos lo hacés en la tira, ¿no? Y en un punto me parece un acierto el no haberlo estereotipado. Eso es algo que estaba marcado por libro, es algo que hiciste vos, es algo que se fue gestando. Digamos que si bien es cierto que él, digamos, tiene determinadas cosas que por ahí no tienen a otros varones de la tira, no es un personaje extremadamente afeminado o ridiculizado. Sí. Yo creo que, no sé cuánto estaba... Ya te digo, cuando la primera vez que vi al director me dijo, es una composición. Entonces yo me imaginé desde el casting que Paco hablaba un poco como Mirta Legrán en sus películas, en blanco y negro, y un poco como China Zorrilla. Ajá. Entonces... Está buena. Yo desde ahí dije, bueno, me parece que habla así, que tampoco... No sé si hago eso, pero digo, es como mi motorcito ahí interno, ¿no? De diversión. Bueno, estoy imitando a estas. A estas que nada más ni nada más que chingas a Jamie Legrán. A estas señoras. A estas señoronas. A estas señoronas. Entonces, eso es lo que yo pruebo. Por otro lado, yo no tenía... Me muero de ganas de ver videos de Paco para ver cómo hablaba y no hay nada en internet. No hay nada de nada. Hay apenas una escena muy pequeña de una película en la que él está y creo que dice el dada y nada más. Y como más. Pero bueno, yo por lo menos... O habré buscado mal de los nervios que me daba para antes del casting, pero no, no encontré. Salvo cosas de su libro que, por otro lado, es hermoso y está escrito de una manera fabulosa. Pero eso, muero de ganas por ver cómo era Paco. Claro. Pero bueno, eso. Creo que lo fuimos encontrando un poco entre lo que me iban diciendo los directores. Entonces, cada tanto ahora, además me animo a probar más. El otro día me animé a probar un que bajo de la escalera y hago un lírico que me divierte de hacerlo en un lírico. Claro. Como si uno de los cosas tuyas también. Exacto, sí. Sí, o por ejemplo, un par de veces hablé en francés, o sea, una cosa muy chiquitita, como decir algo en francés, pero eso es como algo que se me ocurrió o que pensamos con el director en el momento. Que podés sumar. Que podés, exacto. Y te estás viendo, llegás a tu casa en algún momento, después, no sé, buscás como para verte en las escenas, ¿y qué te pasa con eso? Sí, me veo, y mi novio es fanático de la novela, entonces la vemos bastante. ¿Te critica? No, cero, le gusta. Nunca me critica. Para él soy fabuloso. Muy bien, bueno, conservalo entonces. Sí, no me critica. Yo a veces creo que soy bastante bueno conmigo, me divierte creo, pero me parece que pasa, no porque me crea genial ni porque lo que estoy haciendo es genial, probablemente haya alguien que pueda hacerlo mejor, pero, no sé, me parece que como me divierto en el momento, después cuando lo veo digo, ah, salió divertido, o, ah, mira, ese texto que pensaba que estaba buenísimo, no salió como esperaba, o al revés, con Frankie siempre decimos, ah, y esa escena que nos costó tanto, al final quedó buenísima. ¿Qué escena me costó tanto, me costó tanto? ¿Hay alguna que quedó así como que se acuerda, o esa nos costó un montón, no la encontrábamos a la vuelta? Sí, yo me acuerdo una que tuve con Ana, que fue como con Cande Betrano, que fue que yo tenía unos choclones de texto, que fue mi primera vez con choclones, digamos, choclones, choclo le decimos a los diálogos largos, es cierto, que los personajes de Lucía, Bruno, los tienen todo el tiempo, y están más que acostumbrados, y yo no sé, llevaría dos semanas, tres semanas ahí, y me puse tan nervioso, pero solamente por el hecho de pensar que tenía mucho texto, y después con el tiempo que fui teniendo más texto, era como, no, el problema no estaba ahí. Y en todo caso, a veces te puede salir mejor o peor, o puedes cambiar un poquito, esto que no se enteren, Leo y Carolina. ¿Cambias el texto o te cortamos nada? No, 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 no cambiamos nada. Y, o, por ejemplo, otra que salió hace poco, en la que estábamos comiendo torta del casamiento de Francesca con Malek, creo que esa escena, no sé por qué no salía cortada, entonces la escena, en realidad está toda cortada, y fuimos haciendo casi que texto, y después la ves y decís, bueno, está bien, o sea que, eso es algo que tiene bueno la tele. Claro, pues pegar y cortar. Exacto. Dice Sol, si algo me encanta de Argentina, tierra, amor y venganza, además de Paco, claro, es la oportunidad de ver nuevos y buenos actores. Hacía falta ver caras nuevas y talentosas como Mariano, o el resto del elenco, va más allá de ser influencer, se prioriza la buena formación, por eso la tira es un éxito, dice, ¿eh? Así que vamos, vamos convalidando, vamos convalidando la historia. Bueno, vamos a escuchar un poco de la relación con Malek, ¿eh? ¿Qué relación? Porque Paco es como una especie de guía, pero también un poco, un poco le empuja al vacío, al pobre Malek. Vamos a, vamos a arrancar un poco con el tema de toda la historia de la sexualidad, dale, vamos por ese lado, para escuchar una escena, a ver si es la escena de esta cortada o no, que vos decís, a ver cuál es. Sos como yo, qué tremendo que es Paco, ¿eh? Porque además Paco es más grande que Malek. Sí. Entonces aprovecha un poco de eso, pobre Malek. Sí, esa escena, esa escena ahora que hablamos de si nos costó o no nos costó, creo que nos costó un poquito en el momento, pero porque con Frankie, que nos divertimos mucho en los camarines y todo, me acuerdo que la frase, terminála con esa descripción de Radiolandia, yo la tenía muy pensada, porque digo, o sea, ese canto, digo, es de Chino Zorrilla. Claro. Terminála con esa descripción de Radiolandia. Y después cuando la haces, decís, ay, no me quedó tan como yo hubiese querido. Pero vos qué no querías, tipo, minuán y lamentable. Claro. Una cosa así, que te ves como esas frases que te quedan ahí. Claro. Que además decir Radiolandia es hermoso, porque ya eso te trae. Pero me parece que te pasa vos, porque uno lo escucha y te queda un poco esa frase, digamos. Es hermoso decir Bataclana, la viada. Sí, claro, claro. Todas las palabras viejas y que ya no están en uso. Pensaba también que, digamos, que Paco se ha enfrentado a un montón de prejuicios, porque era un tiempo en donde los muchachos de antes nos daban gomina, ¿no? Como era esa historia, ¿no? Entonces, digo, me parece que él también encarna un montón. Quizás fue más al principio que ahora, ¿no? Pero, digamos, se tuvo que enfrentar a un montón de prejuicios y a un montón de situaciones de discriminación propias de la época, ¿no? Porque, bueno, obviamente el machismo imperaba. No digo que ahora no impere, pero, digamos, era, me parece, mucho más brutal, ¿no? Sí, pienso en esas épocas y, sí, era brutal realmente. Bueno, la primera experiencia en la novela del personaje fue cuando Ali lo muele a golpes y ahora en esta segunda parte también se va, hay un poco de eso. Va a haber un poco de lo que sufrían las personas homosexuales. ¿Le van a poner electroshock? No, electroshock no, por lo menos. No, pero va a sufrir un poquito de nuevo. Va a ir preso. Bueno, no sé, no puedo... ¿Te enamora? Lo digo yo, chicos, lo digo yo. ¿Te enamora por algo? ¿Te enamora de alguien? Paco tendría que... Tiene un... Tiene un... Un pajarillo por ahí. Ah. Ahí alguien que le empieza como ahí a... A arrastrar el ala. Perdón, 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 pero alguien que entra a novela o alguien que ya está. Alguien que entra. Ah. Va a aparecer a alguien. ¿Y es bueno o es malo ese que entra? Es bueno, 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 bueno. Sí, sí, sí. ¿Y tiene futuro con Paco? No, no tiene futuro porque Paco es egocéntrico y solo se quiere a él. Sí, eso no se quiere a él. ¿Así? Siempre con Raquel y con... ¡No! Así me lo tira abajo siempre. Perdón. No puede ser. Perdón, que lo diga el actor no lo voy a decir yo. ¿Tiene futuro con Paco? Eh, ese chico... Sí. En principio parece que sí, por lo menos lo que... Pero me cambia el texto. Acaba de decir que... O sea, a ver, a ver, ¿no? No sé en la... No, no sé. Yo me voy a sacar el... Basta, basta. Basta de modificar mi historia. Ahora lo voy a sacar todo en el medio del audio. Vamos a escuchar entonces ahora la parte en la que después de que Malek está con Alfonso, pobre, en una situación... ¿Viste que fue la escena de Malek a Alfonso? Fue como rarísima. Fue como medio bizarra. Le aparece Bruno en medio del agujero, del boquete. Bueno, después de esa escena, Paco, que es su gran confesor, le pregunta a Malek a ver qué onda todo esto. Dale, vamos a escuchar un poquito. Esta fue divertida. Dale. No me metas ideas en la cabeza, ¿eh? Digo, qué interesante también el... Bueno, que sucede hasta el día de hoy, ¿no? Pero esas dos miradas muy distintas de cómo vivir la vida. Paco que como que ya está... Bueno, ya está, es lo que es. ¿No? Digo, y Malek como que no me metas esas ideas en la cabeza, ¿no? Digo, a él le dice, vos querés vivir toda la vida en una mentira. Y él, yo creo que Malek hasta está con... Hay una parte de él que está convencida en que quiere casarse. Convencido en que quiere casarse. Es que es un personaje, me parece, está muy bien el personaje de Malek porque es típico de la época. O sea, Paco es de otra galaxia. Claro, de hecho Paco es un adelantado. Para esa época, claro. Pero bueno, me parece que también en un punto... A ver, Paco y Amandreau no tenían nada para perder. Porque me parece que sufrió tanto, que en algún momento cuando vos sufrís tanto, 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 ya pasaste el límite del sufrienómetro. No sé cómo decirlo. Y ya pegaste toda la vuelta, ¿no? Sí, sí, sí. Paco, eso, sí. Como no tenía mucho que perder. Además, él estaba muy concentrado, me parece, en lo que él quería hacer, que él en realidad, o sea, que era ser modisto y trabajar en la moda y vestir a las actrices. O sea, esa era su guía, me parece. Claro. Entonces, bueno, sí, no sé, no le preocupaba tanto. Para él eso era algo dado. Me parece que no era algo de lo que se tenía que preocupar. Claro. Y el personaje de Malesco, como te digo, me parece eso, que es... De hecho, también es hasta un poco osado, digo, se animó a probar con un hombre, pero en ese momento había hombres que... Igual fue como rara esa escena, ¿no? En todo sentido fue como rara. A ver, me gustó, pero fue como rara eso. Que él llegó y dice, hay una habitación vacía, ¡vamos! ¿Viste? Después de la circunstancia, fue de, ¡vamos! ¿Viste? Fue todo, pero está bien, está bien. Le dieron como una vuelta, como una vuelta ahí divertida. Bueno, así que Paco medio que se enamora un ratito. Paco parece que tiene un amorcito. Sí. Bueno, es una buena noticia. ¿Y lo ayudará a Malek para que no caiga en el terreno del mal? ¿Amén o no? No sabemos. Sí, sí, Paco sigue siendo su fiel amigo y guía. Y así que sí, sigue todo más o menos en ese sentido. Pero como te digo, el personaje de Paco y de Malek, ahora en esta segunda parte, bueno, se enriquece en ese sentido. Se muestra un poco como lo que sufrió realmente Paco, porque hasta ahora es bastante aceptado. Sí, es verdad. En el cometillo. Sí, incluso hay como una aceptación de más parecida, ¿no? Exactamente. Porque hay una tolerancia que me parece que en aquel tiempo... Sí, por eso el contrapunto fuerte es Ali, me parece que es como el... Sí, como más la realidad de aquel tiempo. Claro, el homofóbico absoluto, que era lo más común. Claro. Por suerte hay personajes como Francesca o como Aldo que, bueno, son bastante superhéroes. Claro, totalmente. Entonces no dejarían a nadie de una minoría afuera, digamos. Pero no era lo usual, digamos. No era lo usual, exactamente. Bueno, Mariano, ¿y qué estás haciendo en el Teatro Sarmiento? En el Teatro Sarmiento estrenamos el 17 de octubre una obra de Romina Paula, Margarita Molfino y Agustina Muñoz, que se llama Reinos. Reinos, a partir del 17 de octubre. Estuvimos ensayando acá en el San Martín desde agosto hasta la semana pasada. ¿Y de qué se trata la obra? Contémosla para que le guste la idea de ir. La obra es acerca de, bueno, todo está basado en realidad en un diario, que es un diario de la abuela de Margarita Molfino, que escribía en su juventud. Cuando ella vivía en el campo era adolescente, joven, una joven, sí, desde la adolescencia hasta su juventud, escribe ese diario de una manera increíble. Es como encontrar un tesoro porque lees las cosas y no podés creer el modo en que escribían. Y después, bueno, Romina, Margarita y Agustina, que son las directoras y las escritoras de Reinos, inventaron como una suerte de mundo o de reino, que es una especie de familia matriarcal, en la cual hay dos chicos, que somos Camilo Poloto y yo, y después está Susana Pampín, Rosario Blefari, Mariana Chaud y Margarita, que también va a actuar. Y es como, la obra es como una suerte de homenaje a la conversación. Entonces se conversan temas como la maternidad, el campo, el parir, el ser padre, el ser hijo, el... cosas de la vida. Claro, bueno, muy bien, bueno, que tenga ganas a partir del 18, 17 de octubre. 17 de octubre, bueno, vaya que... ¿Puedo pasar uno más? Sí, claro, porque cuento lo que quieras. Pueden venir a ver también Paraguay, que es una obra que hago desde el año pasado en el Centro Cultural Morán, todos los domingos a las 4 de la tarde. ¿Qué queda dónde? Queda en Agronomía. Pedro Morán, 1... 2, 1, 4, 7, 1, 2, 4, 7. Bueno, googleen, chicos. Bueno, claro. Instagram, arroba culturalmorán y está todo. En 10 cuadras, casi 10, 11 cuadras. Gracias por haber venido. Felicitaciones por el personaje de Paco. Ojalá que llegue a buen puerto, de eso se trata. Y si no, bueno, que Dios lo ayude. Bueno, muchas gracias. Te aviso, sí, gracias, Mariano. Pausa y nos despedimos.